ok yo me he quedado con dos cosas que te gusta cocinar y te relaja la cocina haciendo el que la cocina cocido madrileño no no de todo, hago de todo, hago de todo no se lo creen, hay que probar eso disculpenme me sale mejor chachito Thiago discúlpame pero el cocido madrileño no sabes hacerlo te voy a hacer un día un cocido como vengas a casa que se te van a saltar las lágrimas pues ya quedo grabado lo vas a tener que invitar y tu que le vas a hacer a el? comérmelo el que? el que? el que? que aclare, que aclare porque yo no entendí que poca vergüenza no quedo claro, no quedo claro que le vas a hacer a el? comerme la pasta que haga ah, ok hay mucha gente aquí luego salen los rumores que últimamente más casadas yo dije el postre o algo, no? tu también cocinas bien bailas y cocinas Carina, estas casada, no cuentes que te cocino oigan chicos, gracias por estar con nosotros, estamos bien contentos mañana la cita la tiene toda la gente con este estreno mundial estreno mundial de Thiago en Univision a las 9 de la noche 8 centro Thiago, os va a encantar yo tengo la última pregunta cuando estas manejando aquel coche que sentias? poder, poder es que es una cosa verdad? es que Carina iba conmigo en el coche y yo aceleraba y no puedo decir lo que decías pero tenias unas emociones raras oye no, es que yo sentia algo raro sentia que se me subia el estomago a la garganta porque aqui mi compañera no merecias eso bueno, pero hay que decir lo mas bonito yo Mari ah bueno pero bueno chicos nos encantó que estuvieran hoy con nosotros gracias todo el éxito en esta nueva serie y diganle a la gente Gabriela porque no se pueden perder Thiago mañana por Univision no se la pueden perder porque es una teleserie que los va a tener al filo de donde estén en ese momento sentados no se la van a querer perder ni un día y es verdad porque nosotros lo vimos todo y estábamos todos así impresionados de principio a fin iba a decir unas cositas que vimos pero mi jefa me esta viendo y me dice no puedes contar nada y digo ay de verdad pues que no me la habian mostrado lo único es que si una cirugia que te hacias en la serie calla y no calla que esta aqui aqui debajo no se ven tan debajo de la barba bueno mañana van a ver que significa eso es que mi jefa ya me esta mirando ay no lo único que si les puedo decir es que casi odio a Sara casi cuando hace lo que le hizo a yo la odie yo casi no yo la odie es que no hubo opción no hubo de otra no 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 me rompieron el corazon la quien te espera no dejes que te rompan el corazon eh nadie nunca jamás ni a Yago ni a Iván ni a nadie el corazon así muy bien muchísimas gracias por estar con nosotros un fuerte aplauso para ella gracias a todos gracias a todos gracias a todos y bueno al regresar nos acompañará en vivo Jimena Romo y Flavio Medina y y y